Cuando, digamos, la mentira se utiliza para perjudicar, muchas veces además, a los más desfavorecidos, tú no tienes por qué ser neutral. Si yo veo que el alcalde de mi ciudad, o el exalcalde en este caso ya, está montando una campaña que considero xenófoba, yo sobre eso tengo una posición, tengo una posición en contra de la xenofobia y en contra de esas medidas. ¡Suscríbete al canal!